Hola amigos de YouTube sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y en este nuevo video hablaremos sobre los cuidados de la pitón burmés Así que empecemos con el video La pitón burmés o pitón molurus es una especie de reptil escamoso de la familia pitonidae de hábitos nocturnos La pitón burmés no es venenosa, son de gran cuerpo y de gran peso El promedio de vida de estas serpientes es de 25 a 30 años Siempre y cuando se le den los cuidados adecuados Las crías de pitón burmés llegan a medir de 50 a 60 centímetros Y crecen hasta un tamaño de 6 metros las hembras y 4 metros el macho Para mantener una pitón burmés al menos debes de tener un terrario de al menos 2 metros de largo Una placa térmica que se coloca debajo del terrario por la parte de afuera con el fin de crear un foco térmico Un sustrato que puede ser papel periódico o pasto sintético Lo que yo te recomiendo es papel periódico ya que es fácil de limpiar También es importante tener un bebedero grande donde ella se pueda meter con agua siempre limpia dispuesta en el lado más fresco del terrario Un termómetro para medir la temperatura ambiental Y también necesitarás un higrómetro para medir la humedad ambiental La temperatura en el terrario debe de ser de 30 a 31 grados Y la temperatura en el lado fresco debe de ser de 25 grados A este reptil le gusta mucho bañarse así que es muy importante que lo metas a bañar Le encanta mucho el agua Prefiere ir a ras del suelo aunque también es capaz de trepar por los árboles y vegetación similar El apareamiento de esta especie se acostumbran a concentrarse en primavera Y se pueden dar tanto en el agua como en tierra firme La hembra después de unos dos meses tras aparearse pone unos 30 huevos Pero depende del tamaño de la hembra A mayores tallas más huevos La incubación dura de 50 y 90 días Son muy buenas madres ya que no es nada raro que la hembra pase largo tiempo enrollada cubriendo a sus huevos Para ofrecerles protección contra cualquier enemigo Hablemos de su alimentación Al no tener veneno deben de matar a sus presas por constricción Las pitón burmés jóvenes comen todo tipo de roedores, lagartos de tamaño pequeño y crías de aves Las pitón burmés adultas comen grandes lagartos, pequeños cocodrilos, cerdos pequeños y monos Aunque lo que consumen más frecuentemente son roedores, sobre todo ratas El comportamiento de la pitón burmés es bastante dócil Por eso es que la recomiendan como mascota Pero debes de manipularla cuando ya está chiquita Porque si no la has manipulado y ya está grande Te puede lanzar una mordida y créeme que necesitará puntos Y créeme una mordedura de una pitón burmés que pesa 80 kilos Te va a doler muchísimo Y eso fue todo amigos, espero que les haya gustado mucho el video Si fue así regalame un bonito like Suscríbete y comparte este video para que seamos más personas en este bonito canal En la descripción les voy a dejar mi Instagram para que me vayan a seguir Y vean las publicaciones de mi pitón bola y de mi guana rex Así que sin más que decir nos vemos en un próximo video Bye ¡Gracias!